web ahora sí que sí oye lo grabé a ver si con el otra cámara le puedo dar un upload a este teléfono para postearlo acabo de coger senda senda bestia vamos a ver si rompí récord vamos a existan las 44 libros 5 pero me llevó hilo como es nada de mostrarlo le quito el anzuelo y lo presentó grave para aquel por aquí ahí nada me quitarle el anzuelo y rapidito lo posteamos ah ah ¡Ah! Gracias. Ya lo me enredó. Wow, me enredó él. Bien enredado. Déjame sacarlo de ahí. Y se lo muestro enseguida. De aquí esto. Ah, ahora es que quieren para allá. Ah, diatre. Déjame ponerle la pesa. Juegar cuánto peso y soltarlo rápido. No se vayan. Un tipo está salvaje. Bueno, ahí estamos. 4.14. 4.14. Mi recolet 4.8. Así que ahí está. La bestia de hoy. Y tiene suerte de que hoy es Cacharrilis. Así que. Vamos a soltarlo por aquí. Vamos a soltarlo. Gracias. Míralo aquí. Ahí estamos. Para la foto. Yes. Vamos a soltarlo. Ahí estamos. Adiós. Me va a quedar. Vamos a ver. Me acaba de caer un espinazo y me acaba de metar una espina ahí en el dedo. Ahí está. Mirá este tipo ahí. Ahí no se va que está cansado. No se asusten. Ahí va. Dale una manita. No se asusten. 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 Ahí estamos Yes